¡Melo Cotones! Hoy los abogados del señor Martinelli, Alejandro Pérez y Ronier Ortiz llegaron a la Procuraduría de la Administración a poner otra querella en contra de la señora Kenny Solda Porcel. Pero yo voy a dejar que ellos mismos se las expliquen. Don Ronier, Don Alejandro, hoy vienen a la Procuraduría de la Administración a poner una querella en contra de Doña Kenia, su amiga, su... ¿La espía? Yo no dije espía. Su amiga Isolda, que la han hecho bien famosa ustedes por Isolda. ¿Por qué? Cuénteme. Bueno, ella me emitió una resolución una vez que la carpetilla bajó de la Corte Suprema cuando ganamos la competencia. Ella no podía tocar este expediente, ella lo sabía. Sin embargo, hizo una resolución. Han nombrado... Faltó que nombrara a los que barren y a los mensajeros del Ministerio Público para que fueran a atacar a Ricardo Martinelli. ¿Qué? ¿Cómo? Esto es un exceso. Tanto la justicia está atrasada. No entiendo cómo tienen tiempo para que paren tantos despachos para un caso donde un solo fiscal puede hacerse trabajo. Mira, esto es una verdadera vergüenza. O sea, que han puesto siete fiscales cuando pudieron haberlo resuelto con uno. Y hay dos que no pueden estar ahí. ¿Por qué? Ni a Rosario Ortega ni a Marcelino Aguilar. ¿Por qué? A Marcelino Aguilar porque fue la persona que hizo todas las ilegalidades para armar el expediente de pinchazos y la licenciada Rosario Ortega porque resulta ser que parece que es como la carátula. O el índice o parte del expediente porque viaja donde el expediente está y eso riñe con principios que la Procuraduría ha invocado en muchos casos donde yo soy abogado. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo el abuso? O sea, va a la corte, va a ella. Va al ministerio, va a ella. Ojalá que no vaya al cementerio el expediente porque... ¡Ay, Dios mío! Me lamentaría mucho. Oiganme, pero ya usted ha interpuesto antes denuncias, querella, todo en contra de la señora Solda aquí con el señor Rigoberto y nada ha pasado. Bueno, lo que pasa es que hay gente que se rinde sin pelear y nosotros ni nos rendimos ni dejamos de pelear. Algún día se hará justicia pero nosotros tenemos que cumplir con nuestro deber de defender los derechos de nuestro cliente y lo hacemos con las herramientas legales. Excelente. Nosotros vamos a seguir en este caso en particular nosotros le damos más seguimiento donde el procurador de la administración Rigoberto González no admita esta querella nosotros vamos a solicitar una audiencia ante un juez de garantía para que revise la decisión de él y reabra el caso. ¿Cuál sería el castigo por esta querella? El castigo para ella son los 10 millones de indemnización que le estamos pidiendo a la ex... a la procuradora general. Ya la está votando usted y todo. Ya la pone como ex. Perdón. Va a ser ex. Tardo o temprano va a ser ex. Ahora entonces ustedes dicen que todas estas audiencias han sido ilegales. Claro, si yo no podía nombrar a ninguno de los que estaba ahí porque es ilegítimo la diligencia que hizo y la vamos a impugnar. Lea y respete. Vamos a estar pendientes de esto. Muchas gracias. Saludos.